Libros de texto, material escolar, ¿volverán los niños a utilizarlos este nuevo curso? Una duda que a tan solo dos semanas de que empiece el cole tiene a los padres de la región de Murcia expectantes. Muy delicada, muy delicada en el sentido de que Consejería hasta la semana pasada seguía opinando de que entrara, bueno y la ministra por último que he leído, la ministra también de que todos deben de volver a clase en septiembre. Una vuelta que aún no se sabe con seguridad si será presencial o online, pero que debe de hacerse para que los niños continúen aprendiendo. De momento las probabilidades de que los niños vuelvan físicamente a las aulas prevalece, por ello desde DirecMur piden... El aumento de docentes en la región de Murcia, la disminución de la carga lectiva para los equipos directivos para que sean los coordinadores del plan COVID. Si pretendemos es que la vuelta al colegio sea lo mejor para toda la comunidad educativa, tanto para docentes, equipos directivos, padres, madres y alumnos sobre todo. Pretenden mejorar la situación y evitar ante todo que se produzca un abandono escolar. El miedo a fecha entre los padres y lo último que quieren es que sus hijos se contagien por no tener las medidas suficientes a la hora de dar clase. Hay muchos padres que ya nos plantean, podemos no llevar a nuestros hijos a clase porque tenemos mucho miedo. Tal y como vemos los casos, en los niños además son asintomáticos, con lo cual pueden contaminar o pueden llevar el virus a su familia. Un escenario que debe evitarse. Para ello insisten en que es esencial actuar con urgencia y establecer cuanto antes medidas específicas y contundentes. Gracias por ver el video.